Atención, porque tenemos una noticia muy fuerte e inesperada que dar. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Nuestro compañero de la cadena no amiga, enemiga, Antena 3, resulta ser que está liado con una mujer que tiene los pechos todavía mucho más grandes que yo, Yola Berroca. Les damos la enhorabuena y esperamos que Bonafuente aproveche esos nuevos pechos de Yola un kilo en cada una, recordemos.